El tesoro de Estados Unidos investiga al titular de esa dependencia. El secretario Steve Mnuchin pidió un avión militar, escuche bien, para su luna de miel, su luna de miel que iba a ser por tres países europeos. De acuerdo con la cadena ABC, el costo por hora de la operación de la aeronave es de 25 mil dólares, es decir, casi 450 mil pesos. Un portavoz del departamento que pidió anonimato reconoció que Mnuchin hizo la solicitud con el argumento de que necesitaba viajar de forma segura por ser integrante del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Aún no se informa si finalmente utilizó o no el avión. El mes pasado Mnuchin y su esposa protagonizaron otra polémica porque fueron a Kentucky, en un avión gubernamental, para una supuesta visita de trabajo, pero coincidió casualmente con el eclipse solar y ese estado fue uno de los mejores lugares para verlo. Además, la esposa, la actriz Louise Linton, recibió muchas críticas por utilizar un atuendo de lujo en momentos en donde la gente también la estaba pasando muy mal. Pues así se comporta el jefe.